Y vamos ahí, solteritos, amazónicos, así, así, así Para bailar y gozar, solteritos, por siempre y para siempre Ase, 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 ase Más duvávach, niña es chirikaharine, ya no minde, msat nambu ya Más duvávach, niña es chirikaharine, ya no minde, msat nambu ya Más duvávach, niña es chirikaharine, ya no minde, msat nambu ya Más duvávach, niña es chirikaharine, ya no minde, msat nambu ya Oye Cleversito, póngale sentimiento en los teclados Más duvávach, niña es chirikaharine, ya no minde, msat nambu ya Gracias por ver el video. Y vamos ahí, con el sentimiento de siempre, soltearitos amazónicos. Y con nuestro estudio máster, Reilly Producciones, en Puyapastas de Ecuador. Gracias por su apoyo. Música Un saludo especial, a mi gran tío. Música Diego Samiru, baila conmigo. Música Oye Patricio, ponte a bailar y gozar, porque ya llegaron. Música Los hermanos Tutrik, por siempre y para siempre. Música Música Y vamos allá, de Chiquiatam, Santa Cruz, San Juan del Perú. Esto es, tu grupo, solterinos amazónicos. En Chiquiatam, la familia Xenca, la familia Antun. Y como va a estar, de todos los estudiantes, universitarios, de San Fernando. Música ¿Cómo va a estar, Francisco? Marcelo Música Y nos vamos. Música Papá, chile Uno, 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 otro Quien cambió el mal